Como esta es una empresa europea y ellos son puntuales, pues vamos a dar inicio. Mi nombre es Blanca Pineda, soy de Torreón, Coahuila. Para los que no me conocen, bueno, yo tengo cinco años en esta empresa. Yo trabajé por muchos años más en una empresa que también era multinivel, de color rosita, 20 años nada más, tratando de hacer la libertad financiera. Aparte, yo trabajo en Pemex, tengo ya 27 años ahí en Pemex. Es una herencia de mi padre, que le agradezco, pues, de corazón. Yo estoy muy contenta en Pemex, obviamente tengo muy buenas prestaciones y es un buen trabajo. Pudiera decirse que es bien pagado. Ahorita, bueno, las cosas ya son diferentes, pero es un buen trabajo. Más sin embargo, con Pemex, pues, no sales de una situación, ¿no? Por eso yo siempre busqué un extra. Y, pues, al darme la oportunidad de Oriflame, que gracias a Dios no me dieron a escoger, sino que fue por compromiso, que yo dije que sí, firmé sin pensar. Este, es que ahora estoy aquí. Y la verdad es que fue una maravilla que haya sido así, porque si lo pienso, a lo mejor no doy ese paso, ¿no? Soy mamá, tengo una hija, estoy casada, tengo tres perros, entonces, pues, sí, este, tengo muchas actividades. Y aún así, bueno, pues, hago mi negocio, organizo el día. Mi hija tiene 11 años, entonces, sí, depende todavía mucho de mí. Pero, pues, aún así, tenemos la oportunidad de hacerlo. Gracias a Dios que este negocio es muy flexible y, pues, que tienes tú la oportunidad de poder, este, acomodar tus tiempos, ¿sí? Y, pues, les voy a decir, me dicen, no digas, no digas, pero sí, ¿por qué? Eh, Oriflame ha cambiado no nada más lo económico, sino también en muchos aspectos más. Yo tengo pánico escénico, entonces, esto es un reto para mí. Y la pensé mucho y dije, bueno, vamos a darle adelante, ¿no? Porque para eso estamos aquí. Hay que, hay que brincar esos miedos. Y, bueno, pues, vamos a empezar ahora sí con lo que es nuestro rol, nuestra oportunidad, para que todos los que están, este, escuchando, conozcan lo que es nuestro negocio. Realmente este es el comienzo de algo nuevo. La oportunidad de hacer algo nuevo y la oportunidad de cambiar tu estilo de vida, la oportunidad de hacer un futuro diferente, ¿sí? Eso es algo de lo que nos ofrece Oriflame. Oriflame tiene ya 50 años. No es una empresa que, que esté empezando a ver si funciona o a ver, vamos a ver, porque ahorita anda de moda el network marketing. O sea, ellos ya tienen bastante recorrido. Todo lo que nos ofrecen, pues, obviamente, todo, todo funciona, todo está estudiado, ¿sí? Se fundó en Suecia en 1967, gracias al sueño de los hermanos Safjónic y un amigo de ellos, que tuvieron la visión de hacer un negocio que fuera accesible para todo el que lo quise. hacer, porque es trabajo, ¿sí? Y que no se, no se bajaron de su sueño. Ellos siguieron, siguieron. Y gracias a eso, ahora, es la compañía número uno de venta directa en Europa, ¿sí? O sea, tenemos una empresa guau, ¿sí? Y en México, tenemos 28 años con Oriflame aquí en México. La primera oficina fue en 1990. Realmente, 28 años, pues, no es mucho. Y hay lugares que todavía, este, no conocen Oriflame. Entonces, todavía tenemos muchísimo lugar en donde trabajar, en donde, este, cambiar la vida de las... Les digo que, que para mí este es el trabajo ideal, porque, para que te ayudes tú, ¿sí? Oriflame, bueno, tiene cuatro premios de belleza glamour, dos premios in style. Los centros de servicio, bueno, tenemos cuatro centros de servicio en el país. Este, qué padre que hubiera en cada ciudad. Ya, ya queremos que haya en cada ciudad, pero, pues, poco a poco vamos dando a conocer lo que es esta maravillosa empresa, ¿sí? Es uno de los mercados más grandes. La venta, y ahorita en la actualidad, la venta, este, por internet es lo que está de moda y más con los jóvenes. Entonces, tenemos muchísimo mercado para donde extendernos, ¿no? ¿Y qué es algo de lo que nos ofrece Oriflame? Pues, es belleza y negocio. Por ser de Suecia, pues, ellos tienen unos estándares de calidad muy, muy, muy altos, ¿sí? Ellos, este, y todos nosotros sabemos que si tú te sientes y te ves bien, eso lo vas a proyectar, ¿sí? Y aunque no hables mucho, porque ya se te nota a simple vista. Nosotros, digo nosotros porque tú y yo ya somos parte de Oriflame. Esta es nuestra empresa y así te debes de ver desde el primer día en que tú te haces socio. Ya te debes de ver y hacer parte de Oriflame. Hemos cofundado varias fundaciones y fundado algunas otras, ¿sí? Este, nuestros laboratorios están en constante investigación todos los días, siempre están tratando de buscar lo mejor para nosotros, nuestros clientes, nosotros los socios. Siempre están, este, investigando para estar a ser los innovadores de todo lo que nos ofrece Oriflame. Y, pues, ahora sí, chicos, una nueva oportunidad de espera. ¿De qué se trata esta nueva oportunidad? De verte y sentir ganar dinero, de pasarla bien. ¿A quién le gusta alguna de estas tres cosas que he comentado? A mí, la verdad, pues las me gustan, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Verte y sentirte bien. Yo creo que estemos en la situación en la que estemos, a todos nos gusta vernos y sobre todo sentirnos bien, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ofrece Oriflame para vernos y sentirnos bien? Pues tenemos más de mil productos, ¿sí? Que va desde champú, pasta de dientes, todo lo que tú usas de diario. Incluso una línea de salud, ¿sí? Piel bella, estilo de vida saludable. Es lo que te digo, cuando tú te cuidas por dentro y por fuera, pues no tienes que andarlo platicando porque solo se ve la misma gente y te va a decir, oye, te veo diferente, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Y más si son los productos de la calidad que manejamos nosotros. Realza tu belleza desde adentro. ¿Qué quiere decir esto? Pues utilices tú los productos de wellness para que tú puedas dar tu testimonio. Nosotros como socios y los que empezamos a hacer la carrera, pues es bien importante porque debes de dar tu testimonio. Y para dar el testimonio, pues es nada más que utilizando todos los productos que tenemos, ¿no? Que manejamos. Yo tengo cinco años y medio y la verdad es, pruebo algo, sigo maravillada, sigo emocionada y espero que así sea por muchísimos años más. ¿Qué es lo que ofrecen estos productos? Bueno, pues nuestros productos, podemos decir orgullosamente, que son de extractos naturales. Entonces es muy difícil que a alguien le cause alergia. No les digo que no puede pasar, pero la verdad en estos cinco años y medio que yo tengo, hasta ahorita solamente una persona le causó alergia. La usó dos, tres días más y ya no pasó absolutamente nada. Estaba feliz porque ella decía que no podía utilizar ningún producto porque todo le causaba alergia. Entonces, ¿qué pasó? Pues nada más hay que hacer que la piel se acostumbre porque nuestros productos realmente son de muy alta calidad, ¿sí? De extracto natural. Entonces, eso es lo que nos ayuda también bastante cuando tú pruebas y cuando tú vas a conocer tu producto. Tenemos más de 100 científicos, les comentaba, trabajando día y noche para darnos siempre lo mejor y renovar todos nuestros productos. Siempre estar a la vanguardia. Ganar dinero. ¿Cómo podemos ganar dinero? Si yo soy un consumidor, yo no quiero ni vender, yo no quiero hacer nada, yo quiero consumir. Pues sí, sí tenemos la forma de ganar dinero. Cuando tú le haces socio, ya tienes ahí un descuento. Cuando tú compras tus productos, yo les digo, pues cómo te gusta comprar, ¿no? A precio de catálogo o a precio de oferta. Pues obviamente a todos me gusta comprar de aprecio de oferta, que es haciéndote socio. Si tú compraras una crema, tu ganancia serían de 177 pesos. Si tú compras un sistema, tú te estarías ahorrando 750 pesos. O bien, si tú lo vendes, estarías ganando 750 pesos. Depende del cristal con que lo veas, ¿no? Depende de lo que tú estés haciendo en ese momento. Si eres solo consumidor o eres vendedor. Tenemos muchas herramientas con las cuales podemos trabajar. Desde el momento en que tú te inscribes, ya tienes acceso a una plataforma. La cual puedes visitar las veces que quieras. Ahí hay información, hay videos. Tenemos muchas aplicaciones en el celular que te pueden ayudar. No necesitamos ser expertos en belleza porque no somos consultores. Somos socios. Entonces, todas esas herramientas te ayudan para que tu trabajo sea más profesional. No necesitas un título. No necesitas más que ganas de querer hacer el trabajo que estás emprendiendo. Entonces, Oriflame, pues, nos ayuda con todo lo necesario para que tú te capacites, para que tú aprendas, para que tú puedas atender a la gente como se merece y como te gusta que te traten a ti. Y qué es lo mejor en este caso, pues, construir tu propio negocio, ¿sí? Ahora, yo les digo que vender, todos. Todos podemos vender. Yo creo que todos tenemos esa facilidad de vender. El problema es al cobrar. Ahí sí, no todos tenemos el don. Pienso yo que es un don especial el saber cobrar, el saber, el tener siempre tu gente, este, contenta y que te paguen puntuales. Y, bueno, no todos tenemos ese don. Entonces, ¿qué es mejor que vender? Pues, recomendar. Y si tú recomiendas, pues, ganas más. La ganancia, yo les comento siempre a mi gente que la ganancia es real, ¿sí? Porque no andas tú cobrando. Si tú vendes, pagarán de contado, pues, sí, la ganancia sería en el momento. Pero realmente es muy contada la gente que te paga de contado. Entonces, ahí, la verdad, es más lo que pierdes que lo que tú puedes ganar. Y no te das cuenta porque como es en lapsos, pierdes lo que es realmente la ganancia. Y, sin embargo, si tú empiezas a hacer tu red, empezando con una sola persona y más ahorita que tenemos tantas promociones para los socios nuevos, con una sola persona, este, empiezas a construir tu red y si la emocionas y haces que quieras la compañía así como tú, cuando yo empecé, realmente empecé con una sola persona. Y solita ella y yo llegamos al 9% en el primer catálogo. Ella entendió mal, este, en la puntuación y pues vendió mucho. Entonces, así fue como empezamos una red con una sola persona. Y la emoción, lo que tú puedas hacer en este negocio. Y creerte la verdad que puedes hacerlo porque es una realidad. Esto es más sencillo, sí es trabajo definitivamente, pero la empresa te ayuda con tantas cosas que si no lo haces, realmente es porque no tienes muchas ganas de cambiar el estilo de vida que tienes en la actualidad. Todos estamos para ayudarte. Esta es la prueba de, pues, Julie hace estas conferencias donde podemos conectarnos todos, ayudarnos, este, darnos testimonio. Siempre vamos a estar para apoyarte. Si no es tu patrocinadora, bueno, siempre va a haber alguien que te ayude. Incluso en la misma Oriflame, por teléfono, siempre, siempre hay alguien que te ayuda y te resuelve el problema que tengas en el momento. Sí, yo les digo que son los ángeles porque la verdad siempre, siempre están para apoyarnos. Llega mucho más lejos. A todos nos gusta que nos reconozcan por el trabajo que hacemos y más cuando crees tú que no puedes, como fue en mi caso, que yo venía de otra compañía y habían pasado tantos años y yo decía, bueno, es que yo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ser, este, empresaria? ¿Cómo te hacen, no? ¿Por qué no puedo si le echo ganas y yo compro y ando, 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 ando todo el día? ¿Por qué no puedo? Bueno, pues, cuando descubrí Oriflame me di cuenta que, que era el sistema. El sistema es lo que marca la diferencia. Entonces, el hecho de poder yo ascender y hacer el trabajo y saber que podía, la verdad que fue muy gratificante. Y saber que, que entras y tienes a un equipo, a unos amigos, gente que siempre te va a apoyar, pues eso todavía es aún más, más gratificante. Y esta es la parte, les digo yo que esta es la parte que más me gusta, no sé por qué, soy algo social. No me gusta hablar en público, pero lo social se me da muy bien, ¿sí? Entonces, este, esto es algo de lo que más me agrada, no porque lo otro no me gusta, me encanta, pero esto es un poquito más de cómo trabajamos. Yo les digo que pasarla bien, pues sí, porque cuando tú tienes un arroz, la puedes dar tanto en un salón, la puedes dar en una casa, la puedes dar en un café. O sea, cómo es tu negocio, tú decides dónde dar, ¿sí? Y siempre estás interactuando con gente, estás conociendo gente nueva. Entonces, es un trabajo muy bonito porque siempre estás en contacto con gente y conociendo gente nueva. Y después, bueno, pues vienen las grandes amistades, ¿no? Entonces, este negocio a mí, la verdad, se me da bien en lo social. Y qué más, bueno, los viajes, les puedo decir que tengo la oportunidad de ya viajar, de haber viajado con Oriflame. Este, me tocó la fortuna de irme al crucero. Les voy a ser bien sincera. Yo decía, no, es que a mí me da mucho miedo el barco. Yo me voy a vomitar en el barco y yo no voy a poder estar ahí porque ver la inmensidad, eso me da mucho miedo. Y pues realmente no, realmente fue algo muy, muy, muy padre. Tenemos también, les voy a platicar un poquito, un programa que se llama Plan de 90 Días. Entonces, esto es para los socios nuevos que entran, los nuevos, en 90 días tú debes como líder de tratar, de enseñarles todo lo que ellos deben hacer para ser exitosos y, aparte, todo lo que ellos deben hacer posteriormente con toda la gente que ellos van ingresando, ¿sí? también enseñarles el ABC de lo que es el negocio, de cómo reclutar, cómo hacer pedido, todo, todo lo que ellos necesitan para poder hacer bien lo que es su negocio. Aquí, bueno, aquí están unas fotos del crucero. Ella, en la parte de arriba, donde están los barcos, la persona está en medio, ella fue la primera persona que creyó en mí, fue con la que empecé a crear mi red. Es mi cuñada, se llama Mayela Echeverría y, bueno, no les comenté, yo soy socia oro y yo creo que es de unos casos raros, pero mis dos, tengo dos líderes que son oro también y son mis cuñadas. Entonces, yo creo que soy la única que tiene la dicha de que sus cuñadas le creyeron y hicieron el negocio, ¿sí? No sé si alguien más tenga esa dicha, pero yo creo que sí soy la única. Aquí está también mi hija. Bueno, estas fueron fotos de todo lo que vivimos allá, ¿no? Que fue una experiencia, como ya les dije, pues maravillosa. Ya al final, bueno, ya no me podían sacar. Les digo que me sacaron con forceps del barco porque yo me quería quedar ahí. Ahora estamos trabajando para Praga. Estamos trabajando en equipo, en familia. En familia, bueno, pues sí, porque a fin de cuentas todos, todos, este, nos beneficiamos con este negocio, aunque mi esposo no está dentro de lo que es Oriflame, pero hacemos equipo de otra manera, ¿sí? Y mi hija, pues también me apoya y trabaja junto conmigo porque a veces la dejo aquí con su papá, yo me tengo que ir a trabajar, pero ella lo entiende y trabajando porque estamos haciendo lo posible para ver si me la llevo a Praga, ¿sí? Bueno, pues esto es un poquito de lo que es nuestro negocio. Espero que me haya explicado bien, espero que les haya gustado. Esto también es un reto nuevo y le agradezco a Yuli que nos dé estas oportunidades. Sí me gustó, me gustó platicar, me gustó estar con ustedes. Y bueno, ya para terminar, les puedo decir que arriba Oriflame y arriba Torreón, arriba el norte y el que lo dude, que vea el mapa. Esto es todo por mi parte, muchísimas gracias.